Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de las redes sociales y de todos estos medios que nos apoyan con este proyecto. Temas al punto TV inicia hoy en las redes sociales en vivo. Señores, a ustedes muchas gracias. Reciban de nosotros las bendiciones. Reciban de nosotros no solo informaciones, sino también orientación. Aquí les tenemos un poquitito de todo porque también tenemos entretenimiento. Antes de conocer nuestro contenido, pues yo les tengo una información fresquecita y se trata de la de la ciudad de Nueva York. Precisamente que comienza alzas y también recortes. Las alzas está ya a partir de este domingo porque este domingo comienza un ligero aumento en las metro car o las tarjetas de los trenes, claro. La que costaba 116 dólares con 50 centavos. Ahora, a partir de este domingo, costarán 121 dólares. Las de siete días ilimitadas que costaban 31, ahora costarán 32. También habrá aumento en los puentes y en los túneles. Así es que ese amigo, es aumento y recortes. Los recortes vienen para el 2018. En el 2018 habrá recortes, no solo en el estado de Nueva York, en muchos estados, o los Estados Unidos, valga la redundancia, porque Donald Trump anunció que recortará el presupuesto presupuesto para el 2018. Ya Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad, James Onion, que es el jefe de policías, pues se pronunciaron al respecto y ellos dicen que habrá pequeños inconvenientes con esto. ¿Por qué? Porque va a encontrar esto resistencia. ¿Por qué? Porque el recorte al presupuesto, pues, afecta las escuelas, y no a las escuelas. Peor aún, es un desastre porque ese dinerito se necesita para controlar, para mantener la ciudad a salvo, porque lo utilizan para la lucha contra el terrorismo. Pero nosotros por aquí tenemos tantas informaciones que les vamos a presentar ahora parte de nuestro contenido. Experto explica cómo protegerse de una deportación. Terrible daño que ocasiona la juca a los consumidores. Hispanos tienen opiniones encontradas en torno al gobierno de Trump. Las redadas y deportaciones separan familias, son calificadas de abusivas. Conozca lo nuevo del presidente Donald Trump. Lo último ocurrido en República Dominicana. Todo esto y más a continuación en Temas al Punto TV. Nuestro principal tema es el que usted va a conocer ahora. Se trata de las redadas y las deportaciones. Al conocer las cifras de deportados en los últimos días, realizadas en diferentes partes de los Estados Unidos, dirigentes comunitarios, dijeron que el gobierno debería decretar una moratoria para detener las deportaciones y alcanzar los acuerdos necesarios en el Congreso para aprobar una reforma que proteja al inmigrante. Aseguran que del porcentaje de indocumentados con antecedentes criminales deportados, la mayoría no tienen faltas graves, que son delitos que desaparecen con el pago de una multa y aún así son repatriados. Personas consultadas consideran que las deportaciones no se detendrán mientras no cambian las leyes vigentes. Dicen que resulta irónico, pero a la vez trágico, que personas que potencialmente podrían beneficiarse de una reforma migratoria con vía a la ciudadanía tengan que seguir enfrentando el espectro de la deportación. Si tocan su puerta y es migración, por favor, no abran la puerta. Ellos tienen que pasarle por debajo de la puerta la notificación de orden de arresto o deportación. Igualmente es bien importante que nuestra comunidad no dé el nombre ni de qué país viene. Ciertamente las expulsiones afectan particularmente a padres, madres y trabajadores que sólo representan un beneficio para el país y no una amenaza, por lo que activistas piden la urgencia de aprobar y convertir en ley una reforma migratoria, pues de lo contrario la administración insistirá en que las leyes actuales son las que hay que aplicar y por ende continuarán las deportaciones. Al respecto se pronunciaron el senador dominicano Adriano Espaillati, el concejal y Daniso Rodríguez. Yo nunca he estado a favor de las redadas, yo creo que fracturas, familias, causas traumas algunas veces irreperables, no se trata de personas que han cometido un delito de sangre, un crimen violento, sino siempre padres y madres de familia que se encuentran aquí de manera irregular. Entonces yo creo que en vez de dividir familia y causarle una carga más grande al gobierno, lo que tenemos que finalmente llegar a cabo con una reforma de migración para el país. En la ciudad de Nueva York nosotros vamos a seguir trabajando para proteger a nuestras hermanas y hermanos indocumentados. Y continuando con lo que es temas al punto TV, señores, y con temas que nosotros sabemos, Darío, que están sobre el tapete y que la gente siempre está a la expectativa de qué pasa con migración, de qué pasa con los abogados de inmigración, de qué pasa con los empleados que van a las escuelas, que van a los restaurantes, que van a los bares, que están dejando de ir. Darío, y es el tema de nunca acabar. Y está bien largo y tendido porque ahora es que falta tron para rato, porque apenas comienza su gobierno. Mira, Araceli, y lo más importante de este caso es el miedo que tienen los inmigrantes aquí, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino a nivel de Estados Unidos, cuando tú ves que no se atreven a salir a la calle. A nivel económico, el impacto que han tenido las leyes migratorias en este momento es que la mayoría de los restaurantes, las bodegas, los salones de belleza, la base de carro, están teniendo pérdida millonaria porque los inmigrantes que no tienen documentos no se atreven a salir. Sí, no, y es que es así. Lo que pasa es que dirán ellos, para que me agarre y si por ahí, pues yo prefiero quedarme en mi casa, que me mantenga el hermano, que me mantenga la madre, que me mantenga el padre. Señores, esto se llama pérdida y atraso. Es atraso porque también dejan de llevar los niños a las escuelas. Claro, la madre, la madre, esa madre soltera que tiene a sus niños y que no tiene documentos, no se atreven a llevar a un niño a las escuelas. Exacto. Yo todavía he podido ver algunos reportajes donde los niños se sienten temerosos y llorando porque dicen, mira, cuando yo llegue a la escuela es posible que yo no encuentre a mi papi, a mi mami. Un reporte de lo que opinan los hispanos precisamente con lo que está pasando en las calles de Nueva York. Hispanos en Nueva York tienen opiniones encontradas sobre la forma de gobernar del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente en lo relativo a inmigración. Comentan que es notoria la disminución de personas en diferentes partes de la ciudad, como bares, restaurantes, bodegas, supermercados, entre otros lugares públicos. Y que los padres tienen miedo de llevar a sus hijos a las escuelas por temor a ser detenidos y posteriormente deportados. Otras entienden que se ha exagerado y no se ha orientado a la comunidad, lo que ha provocado que se viva un clima de preocupación tan grande que las personas han dejado de realizar sus labores cotidianas, abandonando sus trabajos. Yo lo que creo es que debemos informarnos, que debemos buscar orientación para que no nos volvamos locos. Esta medida siempre ha existido, eso siempre ha existido. Las personas que tienen sus papeles o están documentados, no creo que vaya a sucederle nada. Ahora, lo que han incurrido en actos delictivos y no tienen documentos, pues se supone que sí, que probablemente están fuera. También el cónsul dominicano Carlos Castillos, al ser entrevistado por este medio, se pronunció al respecto. Explica que las heredadas y las deportaciones apuntan a aquellos que han violado la ley y para los que han abusado de los servicios públicos principalmente, pero que se debe mantener la calma y evitar nerviosismos por medidas migratorias. Hay algo que ha venido sucediendo luego de la emisión de las dos órdenes ejecutivas que emitió el presidente Trump. Debido a la ambigüedad y a la amplitud de ambas órdenes ejecutivas, ha causado una malinterpretación y ha habido una campaña de desinformación, que es lo más preocupante. Por eso inmediatamente el Consulado General de la República Dominicana lo que hizo fue hacerle un llamado a toda la comunidad dominicana para que, por favor, pusieran sus documentos algún día. Pero no obstante, más, aquellas personas que tienen algo pendiente con la justicia, con la ley, que se hayan beneficiado de algún tipo de beneficio del gobierno federal de los Estados Unidos, que se abstuviera de viajar y que, en caso de que fuera una cosa eminente, que consultaran a un abogado especialista en temas de migración y, en su defecto, llamar al consulado para la orientación pertinente. En lo que todos coinciden es que siempre se ha deportado a los que no tienen papeles, a los criminales y en que cada país tiene sus reglas y leyes, las que hay que cumplir para no correr el riesgo de la deportación. Para Temas Art. Vanesa Vásquez les informó. Televisión para Todos Y ahora pasamos a la República Dominicana. Allá tenemos a nuestro compañero Rafi Cabral, que nos tiene las informaciones más recientes ocurridas durante esta semana. Amigos de Temas al Punto TV, muy buenas. Desde la República Dominicana, Rafi Cabral con lo último. El Faro a Colón, zona turística de Santo Domingo, se ha convertido en tierra de nadie o depósito de cadáveres. La inseguridad para los transeúntes y los residentes en esta zona, a partir de las 6 de la tarde, es tan fuerte que esta zona se convierte en un toque de queda. Al menos 16 heridos y un muerto provocó el accidente ocurrido este sábado en la carretera Sánchez-Samaná, carretera que se ha convertido en un cementerio aquí en la República Dominicana. El Ayuntamiento del Distrito Nacional anuncia operativo de limpieza complementario. El Ayuntamiento dio inicio a un operativo especial de limpieza complementario en las tres circunstriciones para enfrentar la situación que está ocurriendo en este momento con las recogedoras de basura. Y ya por último, fue noticia esta semana el político Feruchio Joyménez, alto dirigente del PLD. Este aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana tenía conocimiento de que las obras ejecutadas por Odebrecht estaban sobrevaluadas. Para temas al punto TV, desde la República Dominicana, reportó Rafi Cabral. Recuerden seguirme de lunes a viernes en el Pimpón de la Vida a las 7 de la noche a través de nuestra página Rafi Cabral Mejía. Vuelvo contigo, Aracelis. Gracias por mantenerse ahí, señores. La Juca es un... ¿cómo le diría? Es peor que el cigarrillo. Estudios comprueban que fumar una sesión de Juca es como fumarse 100 cigarrillos. Pero yo no le voy a hablar ni le voy a dar muchos detalles porque para eso les tenemos preparado un reportaje. La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades informan que un fumador de Juca puede consumir el equivalente a 100 cigarrillos en una sola sesión. A la Juca también se le conoce como pipa de agua, narguile, chicha o cachimba. El narguile es mucho más potente o mucho más nocivo que el fumar cigarrillos. El humo de esta pipa gigante contiene muchos de los mismos carcinógenos que el humo del cigarrillo. Entre estos se encuentran monócidos de carbono, hidrocarburos, aromáticos, policíclicos y nicotina. Claro, no sirve, eso no es bueno, eso es peor que cigarrillos supuestamente. Y para la gente que lo fuma, no se va a parar de fumar. Al igual que fumar cigarrillos, fumar Juca también está asociado con enfermedades cardíacas, el cáncer, la dependencia de la nicotina y la insuficiencia pulmonar. Ha penetrado muchísimo en la juventud, en los adolescentes. Y estos adolescentes no han tenido una personalidad bien estructurada y ellos fácilmente pueden caer en el uso adictivo del tabaco y eso servir de puente para sustancias mucho más nocivas que el simple tabaco. Además de los riesgos cardiopulmonares, compartir una boquilla o usar una Juca que ha sido mal esterilizada, también puede contribuir a contraer otras enfermedades infecciosas. Porque yo he visto personas con niñas chiquitas, niños, al lado fumando Juca Juca. ¿Qué es eso? Eso le hace daños a los pulmones. Porque es que está corrompiendo, corrompiendo a los niños. Y son niños menores y eso es muy fuerte para ellos. Entre algunas de estas enfermedades que se transmiten mediante su uso se encuentran hepatitis C, tuberculosis, herpes simple y otros virus respiratorios. Al día mueren 154.918 personas en todo el mundo. Un total al año de 56.545.138 defunciones, siendo la principal causa las enfermedades cardiovasculares. De acuerdo a expertos, de estos, más de 787.000 ocurren en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ocurren más de 787.000 muertes por enfermedades cardiovasculares. La gran mayoría como consecuencia de ataques cardíacos. Esta mortalidad es mayor que la mortalidad sumada de todos los tipos de cánceres. Si ponemos estas cifras en términos simples, estamos diciendo que cada 34 segundos alguien sufre un ataque del corazón. Y una persona muere cada minuto como resultado de este ataque. Así lo consideran expertos de la salud. Muy frecuentemente el primer síntoma de este ataque cardíaco es muerte de repente, que sucede en 326.000 personas cada año en este país. Una de las presentaciones del infarto es una entidad que se llama muerte súbita. Muerte súbita es que la persona empieza con un dolor intenso, desarrolla una arritmia y se va al piso. Y la persona prácticamente, si no tiene un sistema de apoyo médico o paramédico en ese momento, la persona se muere de ese arritmia. Es muy poco probable que salga. Sin embargo, en las personas consideradas de alto riesgo de sufrir un infarto cardíaco, como lo son los fumadores, los diabéticos, personas con historia familiar de enfermedades cardíacas o con colesterol elevados e hipertensión, pobremente controlado, es esencial que el síntoma o signo subjetivo de ataque del corazón busque ayuda. Es que este abuso de alcohol consumido en cantidades por encima de la recomendada produce dilatación y aumento del tamaño del corazón que al fin y al cabo va a disminuir su contracción y entonces vamos a encarar el diagnóstico de cardiomyopatía alcohólica. Corazón grande, débil, producto de una ingesta excesiva de alcohol. Los síntomas más frecuentes de un ataque al corazón son dolor de pecho o sensación de pesadez en el medio del pecho o en el lado izquierdo, independientemente de que se irradie al brazo o a la mandíbula inferior o al cuello. Debe de irse al hospital más cercano o llamar al 911. Suelo preguntarme, ¿cómo se pueden poner los medios de comunicación al servicio de una cultura del encuentro? Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien del género humano y el planeta. Súmate conmigo en esta petición para que los periodistas en el ejercicio de su profesión estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. ¿Me ayudas a difundir esta intención? Sí 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 Los buenos modales son expresiones de un buen ciudadano. Muestran preocupación y respeto por los demás. Hoy en día parecen estar desapareciendo. David, ¿un café? Eh, disculpa. David, ¿no la entendiste? No. Dijo, buenos días, señor David, ¿cómo está? Buenos días. Un café, por favor. Un café, por favor. Un café negro. No entendiste, David. El señor quiso decir, buenos días, David, ¿cómo estás? Un café negro, por favor. Chica, me das un sándwich y me das un café. Eh, disculpa. No le entendiste. Lo que ella quiso decir es, buenos días, señorita. Por favor, me das un sándwich y un café. Buenas, ok. Buenos días, señorita. ¿Me puedes dar un sándwich y un café, por favor? Muy bien. Así que se hace. David, ¿me vende un cafecito con leche? Eh, disculpa, David. ¿No le entendiste? Ella quiso decir, buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Me das un cafecito con leche? Gracias. Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo le va? Un café, David. Eh, disculpa, no te entendió. Quiso decir, David, buenos días, un café, por favor. Buenos días, ¿qué tal? Lo quiero con leche. Muchas gracias. Así es que se hace. Muy bien. Chica, ¿un café mediano? No, disculpa, no te entendieron. Eh, la señorita quiso decir, buenos días, me das un café mediano, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tiene el café? Mediano con leche, por favor. Así es que se dice muy bien, un aplauso. Dame un sándwich ahí. Eh, no le entendiste. Él quiso decir, buenos días, señor David, ¿cómo estás? Me das un sándwich, por favor. Buenos días, señor David, ¿cómo estás? Me das un sándwich, por favor. Tienes toda la razón. Muy bien, así es que se hace. Excelente. Cada vez menos personas están dispuestas a realizar el sencillo gesto de dar los buenos días, agradecer o sonreír. Un simple saludo y una sonrisa pueden hacer la diferencia. Con buenos modales, construimos una mejor sociedad. Con una mejor sociedad, tendremos un mejor país. Muchas gracias por continuar con Temas al Punto TV. Un programa que no es solo información, no es solo orientación, ¿no? También está la parte desestresante. Está el entretenimiento. Y para eso, pues yo les tengo hoy un artista dominicano que viene a Estados Unidos, precisamente aquí en Nueva York, en su gira promocional. Ezequiel Valdés. Ezequiel, bienvenido a Temas al Punto. Buenas tardes, amor. ¿Cómo estás? Cuéntame. Todo bien por aquí, gracias a Dios, con algunos inconvenientes, pero nada para sentirse así apagado y menos con lo que tú nos traes hoy. Eso es parte de la vida cotidiana y de que breguen con estas cosas, pues siempre pasan sus pequeñitos detalles. Pero aquí estamos, le vamos a traer todo lo que ustedes quieran esta tarde para ese público lindo que siempre está. Dime, Ezequiel, las canciones. Me preguntan, ¿cuándo tú vas para donde harás él? Y yo digo, ese es mi amiga, pronto estaré por allá en su programa. Aquí estamos. Exactamente. Ezequiel, yo sé que tú eres un ejemplo a seguir. Yo sé que tú eres ejemplo de superación, ejemplo de trabajo. Y es un ejemplo para ustedes, todos esos jóvenes que están ahí escuchándote. ¿Qué tú tienes, el mensaje para dar un poquito así, activar a esas personas que no se atreven, que tienen un poquito de miedo de comenzar? Que no se cansen. Luchen por sus sueños. Sigan hacia adelante. Se les cierra una puerta, pues sigan adelante que se le abrirán dos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Así mismo es. Ezequiel, háblame de tu tema promocional, porque creo que lo escuché, lo he escuchado varias veces. Creo que se titula Debería olvidarte, una canción muy linda. Sí, es un tema con unos colores diferentes de lo que era la bachata tradicional. Pues ya tenemos, ese tema tiene sus fusiones, tienes efectos, tienes cosas diferentes. Y venimos trabajando con ese entusiasmo y con esa, qué sé yo, esa adrenalina, esa dominicanidad para traerle al mundo nuestras canciones y nuestros proyectos. Pues ya saben, no tenemos mucho tiempo. Por eso ahora, para que escuchen y se deleiten con ese, precisamente con el tema de Ezequiel. Debería olvidarte, pues yo lo dejo a Ezequiel para que cante, encante y todo lo demás. Ezequiel, el escenario de temas al punto es tuyo. Gracias. ¡Gracias! 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 Ezequiel, pero que tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Debería olvidarte esa canción. Le pido que la busquen la descarguen en YouTube, Ezequiel Valdés más bachata, síganme en Instagram, Ezequiel Valdés más bachata, estoy en Facebook, el Twitter, no, yo lo quite. Es aquí, quédate ahí conmigo porque ya llegamos hasta el final, lamentablemente, de temas al punto TV. Como ustedes vieron, los desestresamos un poco. Espero que la próxima semana estén ahí esperándonos. Y recuerden esto, todo es empezar, querer, poder. Todo es el esfuerzo que usted haga. Todo se puede lograr. Claro está, con la bendición de Dios y el ánimo de ustedes. Así es que hasta la próxima semana. Temas al punto TV. Recuerden que de lunes a lunes los informamos a través de nuestro digital temas al punto TV punto online. Chaito. Bye bye. Chaito.